Me alegra muchísimo por Paulino, sobre todo, que me gustaría que esto fuera un homenaje a muchos años de trabajo de Paulino que han tomado forma en este libro emocionante para mí y creo que para todos los que estamos en esta mesa, porque nunca se habían recogido los escritos de Paulino, los escritos dispersos, publicados aquí y allá, muchas veces de manera bastante azarosa y dispersa, como digo, y verdaderamente el libro es un acontecimiento que debemos a la editorial, que es Ediciones Asimétricas, a Juan y María, que están aquí, ellos son también ejemplarmente discretos siempre y no han querido salir, nos han querido dejar el mayor tiempo posible, pero les tenemos todos, creo que agradecer esta labor que han hecho con un cuidado editorial y bibliográfico impresionante. Me gustaría, porque creo que esto me toca a mí también agradecerlo, agradecer a una persona que no está aquí, pero que es una persona muy valiosa y muy querida también y que está en el origen de este libro, del hecho de que este libro haya sido posible, que es, imagino que quizá no a tantos os sonará su nombre, porque no es todo lo conocido que debería, pero en el mundo de la arquitectura es una persona muy conocida, que es Pep Ketglas, y el hecho de que estemos hablando aquí de un arquitecto, y el hecho también viene bien para explicar esta cosa también un poco curiosa para los que bucéis en el catálogo de Ediciones Asimétricas, que es un editorial que vale muchísimo la pena, como os digo, veréis que es un editorial fundamentalmente de arquitectura, bueno, con ramificaciones, los arquitectos siempre han sido tradicionalmente personas humanistas, ya Vitruvio así lo pedía para el arquitecto, por lo tanto el catálogo es un catálogo humanista también, abierto, por supuesto, a las artes plásticas, al pensamiento, a muchas disciplinas, pero creo que este es el primer libro de cine que editan y se meten en toda una aventura de abrir una línea nueva o en todo caso un libro que va como al margen del catálogo. ¿Por qué? Pues porque Pep Ketglas, este amigo que tiene una relación con Paulino que enseguida mencionaré, en un momento dado les dijo, tenéis que editar esto, el trabajo de Paulino es muy valioso, es muy poco conocido, a mí me interesa muchísimo y ellos, bueno, pues prestando crédito a las palabras de Ketglas, decidieron poner el libro en marcha. Entonces, enseguida, Pep les puso en contacto conmigo, que a su vez les puso en contacto con Rubén García López, que tengo aquí sentado a mi lado, también querido amigo, que es el editor literario, digamos, el organizador, el coordinador de esta edición y el autor del prólogo del libro. Pep había descubierto a Paulino, como muchos de nosotros, de la manera más azarosa posible también, en un oscuro libro de semiótica, haceros a la idea, en una recopilación de artículos de los años 70, en el que Paulino había contribuido con un artículo que se llama El vampiro y el criptólogo, que es el primer artículo recogido en este libro, un artículo sensacional, un artículo que no solo para personas interesadas en el cine, sino para cualquiera interesado en la reflexión sobre las obras de arte, en la crítica, en la estética, en sentido amplio, pues creo que es un artículo valiosísimo. Pep había descubierto ese artículo de esta manera, inesperadamente, y había empezado a utilizarlo en sus clases durante muchos años. Era un artículo al que él siempre volvía sin saber nada realmente del autor, de Paulino Biota. Tenemos también que ponernos en un escenario un poco pre-internet, donde no era tan fácil informarse sobre las personas. Aquí haré un pequeño paréntesis un poco autobiográfico. Yo, por mi lado, también había descubierto un poco el trabajo de Paulino, de manera no tan azarosa, porque lo tuve como profesor en la Universidad Pompeu Fabra, donde él dio clases durante unos años, pero yo, que era una persona muy curiosa y muy interesada en conocer un poco la historia del cine español y del cine, la verdad que nunca había oído hablar de este cineasta que hoy, a día de hoy, creo que no yo, sino muchísimas personas consideramos uno de los cineastas más importantes españoles vivos. Y digo esto en una mesa en la que tenemos a Víctor Erice y, en fin, y tenemos al propio Paulino y también entre el público tenemos a muchas personas que han sido actores importantes del cine español. Pero, bueno, Paulino, digamos que pertenece para mí, para muchos de nosotros, a esa familia. Yo quedé asombrado con lo poco que fui descubriendo de él, con sus películas cuando pude ver alguna, con sus clases cuando le pude escuchar, y con sus textos, que fue también el primer encuentro que tuve con Paulino. Antes de que me diera clase empecé a leer algunas cosas y dije, bueno, esto es muy valioso realmente. De manera que a Pep Ketglas yo también le conocía, perdonad el rodeo, porque había hecho un curso, un año de arquitectura en la Escuela de Barcelona, donde Pep daba clases. Él era un profesor extraordinario, también un maestro, como para muchos de nosotros lo ha sido Paulino. Y cuando yo pasé a estudiar cine, dejé la Escuela de Arquitectura, yo seguí yendo de oyente a las clases de Pep siempre. Los ocho años que vivía en Barcelona yo iba recurrentemente. Y cuando podía, porque también tenía otras obligaciones y demás. Y un día en una charla en el Colegio de Arquitectos me encontré con una compañera de clase, de las clases a las que yo iba como oyente. Hacía un tiempo que yo no iba a estas clases. Le pregunté qué estaban haciendo, qué estaban viendo en clase, porque hacía tiempo que no iba. Y me dijo, estamos leyendo un texto increíble sobre cine. Y dije, ah, ¿sobre cine? ¿Y qué es? No sé, es de un autor que debe ser italiano, un tal Paulino Biota. Y me quedé, digo, Paulino Biota es profesor mío, nos hemos hecho amigos, porque para entonces ya nos habíamos hecho amigos. Y esto dice mucho de las condiciones precarias de la universidad española, incluso de la Pompeu Fabra, que era una universidad que tenía medios. Pero se queda en mi casa cuando viene a Barcelona, porque viene de Santander en avión. En fin, tiene que ahorrar, tiene que economizar un poco. Y se queda en casa. Y realmente teníamos una relación muy estrecha desde entonces. Digo, Paulino viene la semana que viene a mi casa. No es italiano, es de Santander. Total, que fui a hablar con Pep y le dije, Paulino no es italiano, Paulino es esta persona. Pep quedó muy sorprendido. Se produjo un tiempo después un encuentro muy inolvidable entre Pep y Paulino, porque Pep le invitó a la escuela a Paulino a dar una charla. Y Paulino dio una clase inolvidable sobre una mujer de París, que vale la pena recordarlo porque es uno de los artículos que recoge este libro. Este libro recoge un artículo también sobre una mujer de París, que luego se publicó en otro lugar, pero fue la clase que él dio allí, en la clase de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, con Pep. De manera que este es el origen, como veis, muy azaroso, pero creo que bonito de este libro. Bueno, una persona que desde un campo muy alejado del cine, en principio alejado del cine, pues se ha tomado tantísimas molestias a lo largo del tiempo y ha apoyado el trabajo de Paulino de esta manera. Creo que es una anécdota, pero creo que es algo que habla del valor de este libro. Y bueno, me he alargado ya muchísimo más de lo que quería, porque todas las personas que hay aquí tienen mucho que contar. Así que nada, voy a pasar a presentarlas, por el orden que me parece que puede ser bueno para intervenir. Como os decía, tengo aquí a mi izquierda Rubén García López. Rubén es cineasta, es investigador también sobre cine, ahora mismo está haciendo investigación en la Universidad de Valparaíso, aunque él es de Santander también, y es autor de una tesis doctoral sobre Paulino, que es la primera tesis, la única tesis doctoral sobre Paulino, pero que es un estudio magnífico realmente de la obra y de la vida de Paulino y que se puede consultar, bueno, está online y se puede consultar gratuitamente. Rubén ha trabajado en torno a Paulino desde hace mucho tiempo, ha sido compañero y colega de muchas iniciativas en torno a la obra de Paulino y, como os digo, es el autor de la selección y del prólogo del libro. Tenemos también, como anunciaba, a Víctor Erice, que ha tenido también la amabilidad de sumarse a la mesa. Víctor y Paulino tienen una relación muy larga también, en fin, como cineastas los dos, porque esto es algo que creo que no he subrayado todavía, pero Paulino es cineasta, además de crítico, digamos, de escritor cinematográfico y, de hecho, quizá el rasgo más característico, más especial, más singular es que Paulino, sobre todo, fue cineasta, quiero decir, realizador, director de películas, porque podríamos entender por cineasta también alguien que escribe sobre cine, pero él fue realizador, director antes de empezar a escribir y fijaros que yo creo que es un poco el orden contrario, el orden inverso al que solemos considerar más habitual, el empezar por la crítica. Conocemos muchos casos de cineastas que primero han sido críticos, que después han pasado a hacer películas y que incluso muchas veces la actividad como realizadores de alguna manera les ha alejado de la crítica. Menciono esto porque Víctor, en este sentido, tuvo una trayectoria más de este tipo, él fue crítico también de cine, crítico profesional en nuestro cine durante bastante tiempo, tiene un corpus de escritos muy valiosos de esa época que no están recogidos en el libro, también por eso me gustaría mencionarlo, pero es una persona que, a pesar de luego su práctica también como realizador, siempre ha mantenido una actividad crítica y una actividad reflexiva que se ha traducido también en muchos textos, en fin, los más recientes serían de hace apenas quizá unos meses o como mucho, apenas un año, es una persona que regularmente sigue escribiendo sobre cine y sigue reflexionando aunque no sea de una manera profesional y más arreglada. De manera que, bueno, es también muy importante y estamos muy agradecidos de que haya venido a presentar el libro de Paulino. Tenemos también a José Luis Tellez, que es también un escritor cinematográfico al que admiramos muchísimo, pero también, quizá ahora mismo es más conocido por su labor como musicógrafo, como a él le gusta decir, no musicólogo, musicógrafo, persona que escribe sobre música y que también tiene una actividad docente y pedagógica, sobre todo vinculada ahora mismo al Teatro Real, él realiza muchas actividades, como muchos sabréis, en el Teatro Real, presenta óperas allí regularmente y también ha tenido colaboración en medios impresos como la revista Scherzo, muy larga, que sus artículos se han recogido también hace no mucho, y también sus escritos sobre cine, sobre todo de una época en la que coincidió también con Paulino, que es la época de la revista Contracampo, una revista fundadora, mítica también, una de las revistas de cine más importantes que ha habido en España en los años 70. Allí José Luis y Paulino coincidieron en el momento en el que Paulino escribía sus primeros artículos y José Luis era un poco un factótum en la revista, porque aparte de escribir era también el diseñador gráfico, si no me equivoco, y hacía muchísimas cosas. José Luis además es arquitecto de formación, de manera que también me hace ilusión que aquí con este libro impulsado por Asimétricas pues tengamos a José Luis. Y hay uno de los artículos del libro, un artículo sobre Dreyer, está dedicado a él. Y bueno, por último, tenemos a Paulino, que me costaría mucho presentarle en menos de una hora y que ya creo que he dicho bastantes cosas sobre él y sobre todo creo que los invitados van a presentároslo mucho mejor que yo. Así que nada, paso la palabra a Rubén García López. Bueno, bien, hola, buenas tardes a todos. Bueno, voy a empezar diciendo simplemente, bueno, por empezar por algún lado, diciendo que, bueno, que llevo, yo creo que estaba echando cuentas y creo que llevo seis años y no más detrás de este libro. Y bueno, si empiezo diciendo esto es para que entiendan que, bueno, que no soy formulaico cuando digo que este es un momento emocionante para mí y que también es un momento que me tiene muy nervioso, o sea, me pone muy nervioso presentar este libro en el que llevo buceando ya bastante, vamos. De manera que, bueno, y también lo digo, bueno, para que se entienda que no soy formulaico cuando, bueno, les agradezco a todos ustedes el estar aquí, el venir, el escuchar, el tener interés por este libro y por, bueno, y por Paulino y por el trabajo que hemos realizado, ¿no? Que espero que se vea, en fin, espero se vea devuelto con el, bueno, pues por el propio libro, ¿no? Por el placer o el interés que les pueda generar el libro. Bueno, igualmente, pues al agradecer a las personas que están presentes en esta mesa, ¿no?, por acceder a venir aquí y a presentarlo, muy sobre todo a Juan y María aquí delante por lanzarse a hacer este libro, un libro tan particular, tan especial, también el primer libro de cine que ellos editan y, bueno, me parece que han tenido un valor, o sea, un valor tremendo al hacerlo y, bueno, y además que ha sido, y bueno, junto con el valor ha sido un placer trabajar con ellos, así que, en fin, que mil gracias. Y además, bueno, mil gracias y muy enhorabuena por un trabajo maravillosamente hecho. O sea, yo la verdad que, bueno, claro, había visto los libros de ediciones asimétricas, entonces me imaginaba que iba a ser un bonito libro, ¿no? Así que, y desde luego lo es. Y además, como diría cansado el humorista, se ve que hay libro, además, ¿no? O sea, no, es realmente una, en fin, una maravilla. Igualmente, también quería, dentro de las personas que están en la mesa, quería destacar a dos. Uno es Manuel Asín, evidentemente, que tengo al lado. Manuel Asín es la… Yo había conocido a Paulino Viota precisamente en tanto escritor, no en tanto profesor. Yo soy de Santander, Paulino Viota daba clases ahí, pero yo nunca pude llegar a verlo. Y, por lo tanto, el primer contacto que yo tuve con él fue por su obra escrita, concretamente por su libro sobre Jean-Luc Godard, que es un libro poco conocido, cosa que es normal, lo di toda la Fundación Marcelino Botín en Santander y prácticamente no había otro modo de conseguirlo que estando allá y solicitándolo, ¿no? Pero yo lo leí, me gustó mucho y tiempo más tarde fui haciéndome con más textos suyos y a raíz de uno de ellos, que está aquí publicado, el texto sobre De Reyer, pues ya me puse en contacto y ya le vi en acción, ¿no?, dando una conferencia. Pero fíjense que, bueno, la primera conferencia que yo le vi dar a Paulino, yo le llamé para que la diera, ¿no? Entonces, o sea, realmente tardé bastante en poder verle dando clases. Pero, por lo tanto, para mí está muy marcado como alguien que escribía de cine, que sobre todo escribía de cine. Y luego fue cuando apareció ya Manuel Asín, Manuel Asín, bueno, ya, como ya os ha contado él, bueno, él tenía más trato con Paulino de un tiempo y Manuel Asín me facilitó muchos textos, muchos más textos. Y, claro, evidentemente estaban desperdigados por mil lugares y fuentes diversas y, por lo tanto, no era fácil recopilarlos. Y Manuel había recopilado bastantes de ellos que en aquel momento creíamos, yo creo que creíamos que eran todos o casi todos y, bueno, fue una maravilla poder leerlos. Y luego yo ya me dediqué a hacer la tesis doctoral sobre Paulino y ahí, claro, fui ya sacando muchísimos más textos, ¿no? De modo que fui dándome cuenta de que había muchísima más escritura de Paulino de la que nos podíamos imaginar y, además, a un nivel prácticamente siempre muy notable, ¿no? Y tocando, además, más palos de los que uno podía imaginarse, ¿no? Porque, efectivamente, hay un pequeño periodo como crítico cinematográfico, pero muy breve, realmente, en el año 68, en Santander, o sea, un crítico de la ciudad, pero que luego yo he conocido a gente que había leído aquellas críticas, ¿no? Luego hay algunas reseñas. Recientemente he descubierto una crónica del Festival de Menalmá de 1976 escrita para la revista Fotogramas, que yo no me esperaba ni en pintura, pero de repente me la he encontrado. O sea, que a estas alturas todavía sigo encontrando textos inesperados de Paulino. Y, bueno, en fin, quiero decir que ahí fui ya tomando medida de hasta qué punto se… En fin, tomando medida de la obra escrita de Paulino Biota ya con todas las letras, ¿no? Nunca mejor dicho. Así que, bueno, por eso también quiero agradecerle a Manuel. Y la otra persona a la que le quiero agradecer de esta mesa es al propio Paulino Biota. Porque, y aquí entra un poco en materia, creo que realmente en algún momento, bueno, de hecho, en mi prólogo del libro yo le doy las gracias a él y puede parecer un poco curioso, porque claro, el libro es suyo, lo firma él, pero en algún momento yo he tenido la sensación de que es un libro que casi he obligado yo a hacerlo y que, bueno, que para Paulino no era tan importante tener un libro con sus escritos como lo era para mí. Para empezar tengo que decir que, o sea, que primero para mí es un libro en el que he recopilado escritos de un amigo, o sea, de una persona a la que considero un amigo y por lo tanto a mí me… Bueno, uno de los hechos que me genera una cierta emoción en este libro es que, bueno, que es un libro que, digamos, he construido y organizado como para defender o presentar o dar a ver la escritura de un amigo. Pero luego además este amigo resulta que yo creo que es un escritor de cine extraordinario, magnífico, de los mejores y más interesantes que hay en España y por lo tanto también en eso me siento muy contento de añadir, pues bueno, una piedra más a una reivindicación y a un trabajo que ya lleva bastantes años en marcha de, pues bueno, de publicación, de textos, de autores que, bueno, que algunos olvidados, otros no, pero que no habían visto sus textos, que tenían sus textos dispersos por diversos lugares y que no habían podido todavía… Y que, bueno, que ahora podemos tener en un libro, si no todos por lo menos una visión global de ellos, ¿no? Piensa así muy rápidamente, tanto en la antología de Contracampo como en la antología del propio José Luis Tellez, que está aquí, la de Manuel Vidal Estevez, la de Javier Macua, la de los hermanos Pérez Merinero y Marta Hernández, espectacular, que salió el año pasado y, bueno, y unas cuantas más que seguro que me olvido, discúlpeme del que me olvide. Incluso podría extenderme a América Latina. Yo vivo en Chile, en Chile ha salido la producción completa de Sergio Salinas, una antología muy amplia de Héctor Soto, en Perú el gran Isaac León Frías está editando no solo sus propias críticas, sino también cuatro tomos recopilando la revista Hablemos de Cine, en fin, y, bueno, yo siento que la… en fin, esta es como la piedra que me permito aportar, ¿no? Pero ¿por qué digo esto que decía de Paulino? Bueno, lo digo porque Paulino, y es muy sabido de todos, es más amante de dar clases que de escribir, lo que no quiere decir que efectivamente, pues bueno, escriba de maravilla y escriba, bueno, los textos extraordinarios que van a leer en este, o quizás algunos ya han leído en este libro. Pero, claro, sin duda con Paulino existe, ¿cómo decirlo? Sin duda, creo que a Paulino posiblemente le pueda… perdón, Paulino, también por poner en tu boca pensamientos que luego no, pero bueno, creo que en ando falto de puntería cuando digo que posiblemente a Paulino le pueda generar, no tensión, pero bueno, Paulino sin duda hay textos de este libro con los que, por lo menos hay trozos de este libro, reflexiones de este libro, con los que en este momento no estaría de acuerdo, porque efectivamente este libro arranca en el año 86 y llega hasta la actualidad, por lo tanto, inevitablemente, hay textos en los que se va a ver retratado, pero hay otros en los que no, ¿no? Y Paulino, pues bueno, es una persona que cualquiera que haya visto sus clases, es alguien que desde luego va a hacer algo, o sea, cuando hace algo, hace algo que le retrate, o sea, hace algo personal, hace algo que emana realmente de él como son sus clases, que nunca se escribe, y eso es también muy importante, y por lo tanto, bueno, a mí me consta que hay pasajes de este libro con los que no está de acuerdo, me consta que hay pasajes con los que sí, me consta que hay pasajes que va a ver bien, pero que ya no se siente, pero que ya se siente más lejano, etcétera, ¿no? Y con esto entro en explicar en qué consiste este libro, porque me parece que es un libro bastante peculiar. Yo diría, y lo hago también jugando un poco, que precisamente por ello el texto está totalmente marcado, este libro, que es una antología, en principio, está muy marcado por el presente de Paulino Viota, ¿de qué manera? Pues a través de su último texto, llamado El vértigo de la rectificación, y que ocupa la mitad del libro, y que está escrito ex profeso para el libro. Con esto quiero decir que esta es una antología, pero con truco, dado que varios de sus textos son anteriores, digo desde el 86 hasta la actualidad, pero al menos uno de ellos ha sido escrito ex profeso para el libro, y ocupa la mitad, de modo que por lo menos la mitad del libro es un libro original de Paulino Viota, y es este texto que se llama El vértigo de la rectificación, donde Paulino habla de vértigo y habla de centauros del desierto y río grande. Un texto, a mi juicio, extraordinario, y que es una síntesis, por así decir, de la, si me perdonan la palabra, de la metodología de análisis de Paulino Viota y de su talento para desgranar las películas y para analizarlas en detalle, en detalle, pero en el detalle pequeño, pero también en la construcción global y amplia. Esto, evidentemente, a mí me determina mucho a la hora de construir el libro, y por ello decidí plantearlo de una manera lo más unitaria posible. Es decir, yo lo que he intentado ha sido construir un libro que se pueda leer seguido, desde la primera página hasta la última, como si fuera casi un libro construido ex profeso, y que vaya conduciendo hacia ese último texto de manera natural, de manera que, pues bueno, hay varios temas que están en ese último texto que aparecen en algunos momentos en los artículos anteriores y demás. Los criterios que he tenido son, bueno, algunos muy evidentes, muy habituales, como por ejemplo, no incluir textos que ya fueran localizables, por eso sus dos artículos famosos de Contracampo, yo no los he incluido, porque el libro de Contracampo, bueno, tiene unos años, pero todavía se puede más o menos encontrar, su texto más o menos reciente, Contar hasta cero, era hasta cero, ¿no? Contar hasta cero. Contar hasta cero, creo que era. Contar hasta cero, también es localizable todavía en el libro Oteiza y el cine, en fin, bueno, los libros, los textos que se podían encontrar, no los he incluido, textos posteriores al vértigo de la rectificación tampoco, y había algunos textos centrales que había que incluir. Estos son los tres primeros, el vampiro y el criptólogo, del que ha hablado ahora Manuel, Intactarás y la esperanza extinta, y el trampolín del salto, que es un ensayo publicado en archivos de la Filmoteca sobre Eisenstein. Los dos primero, y luego también, forma local y forma global, que es el artículo sobre una mujer de París, que es como un texto bisagra en la producción de Paulino. Y con estos mimbres ya se va tejiendo el conjunto. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, el texto sobre Eisenstein habla mucho de dialéctica, el cine de montaje, el cine dialéctico, pero por eso decidí que después debería ir el Ángel Dreyer, que es un ensayo extraordinario sobre Dreyer, pero en el que expone una idea muy original, en la que plantea la dialéctica, la idea de la dialéctica, o sea, de la relación entre dos términos distintos, tal como la practicaba Eisenstein, pero la aplica a Dreyer. Es decir, el campo de la dialéctica, el cine del montaje, el cine del entre, como el cine del montaje, la mueve a los cineastas del plano secuencia, o del plano largo, como Dreyer. Y es una idea muy original, y que se desarrolla de una manera muy interesante. Hay un momento espectacular, en el que se pone a hacer una clasificación de cineastas, atendiendo a su fluencia, o sea, al fluir, al flujo de... al flujo de las relaciones dialécticas que se establecen mediante estos planos secuencia, que me resulta muy interesante, y por lo tanto esos dos textos dialogan. Y eso lleva a incluir después un texto muy breve sobre Seth de Mal, publicado en la revista Caimán, en aquel momento todavía cayó de Cinema España, que es un texto breve, curiosamente llamado Contactos, y excelente, donde precisamente plantea a Wells como la síntesis de estos dos cines, el cine de plano secuencia y el cine de montaje. Igualmente, también, tener en cuenta la dimensión más ensayística, los dos primeros textos son muy ensayísticos, el texto sobre Dreyer es también muy ensayístico, no es su primera mitad, pero la segunda es un ensayo sobre las relaciones entre poesía y cine, muy rico, hay reflexiones sobre Rirke o sobre Juan Ramón Jiménez, que son realmente extraordinarias, yo creo que Paulino podría escribir libros sobre poesía realmente notables, porque, bueno, y además los que le conocemos y hemos hablado con él sobre poesía lo sabemos muy bien, pero textos que enseguida empiezan a dejar paso a análisis realmente muy detallistas y muy incluso duros e intensos en algún momento, como es el texto sobre Eisenstein o como es el análisis que hace sobre la mitad del cielo de Manuel Gutiérrez Aragón que me apetece mucho incluir porque es un texto en su inédito, la mitad de él es inédito, es muy escueto, muy certero, muy preciso y también un texto muy curioso que se llama Tati Godard en el que empieza a hacer un análisis comparado. Aquí es donde entramos en otro elemento que quise tener en cuenta que es el de los análisis comparados que es algo que para Paulino es muy importante también en las clases. Lo que pasa es que estos análisis comparados son muy curiosos porque Paulino, aquí concretamente los análisis comparados que hemos incluido son precisamente comparaciones entre autores que no encajan. Es decir, uno es Tati Godard y el otro es Oliveira y John Ford. Entonces, lo que hace Paulino que es muy experto además en ponerse en escena a sí mismo pensando en los textos, esto cuando lo lean lo van a ver muy bien, en Tati Godard se ve muy bien como me ofrecen compararte a Tati Godard. Lo intento, pero yo veo que esto no encaja, pero en el frotar de uno y otro empiezan a surgir ideas y empiezan a poder precisarse muchos elementos y ahí de repente aparecen cosas inesperadas, por ejemplo, las visitas de Mizoguchi y Fellini sobre las que hay reflexiones interesantísimas. En el caso de Oliveira se resuelve de una manera distinta, es Oliveira Ford, no lo veo, voy a probar Oliveira Buñuel, tampoco lo veo, pero como la relación la veía en principio por los caníbales voy a hablar de los caníbales y entonces lo que voy a hacer es una comparación entre los caníbales con la obra literaria y ahí entramos en otro campo que es el de los análisis de las adaptaciones cinematográficas sobre el que Paulino tiene textos extraordinarios, los que están aquí recogidos que serían este y el dedicado a Orson Welles que lo toma también por esa vía, pero bueno, hay otros por ejemplo por ahí porque Paulino tiene mucha obra y realmente aquí hay lugar todavía para hacer una segunda antología tranquilísimamente. Después forma local y forma global introduce de nuevo una nueva etapa, es decir, sigue siendo el mismo Paulino pero ahí entra la cuestión del análisis de las estructuras que se ha vuelto una obsesión muy importante en el Paulino de los últimos 20 años por así decir, él lo defiende muy gráficamente en el libro por lo menos en dos de sus textos y entonces así tenemos forma local y forma global un texto que en su comienzo hila muy bien con el vampiro y el criptólogo yo creo que porque se ve muy bien la evolución de Paulino si uno lo comparan cuando lo vean no me quiero extender con esto porque no me quiero comer mucho tiempo pero bueno, van a ver, yo creo que el comienzo del texto sobre una mujer de París se lee muy bien en relación con aquel y entonces se empieza a plantear el análisis de lo que se llama la forma local y la forma global que más adelante obtiene un enorme destilado con el texto sobre Atari que es un análisis de la estructura puro y duro y después ya obtiene una especie de síntesis perfecta en el vampiro en perdón en el vértigo de la rectificación donde hay un análisis de la estructura entendida como bueno, como el estudio de las relaciones de los distintos elementos a lo largo de toda la película y hay una descripción literal de práctica de toda la película analizando pues bueno todos sus detalles todos sus detalles y demás a la hora de intentar construir este recorrido unitario también por supuesto he tenido en cuenta que Paulino es un autor de textos largos generalmente pero claro tiene muchos textos cortos también eso es cierto y entonces he tratado de incluirlos aparte por mostrar todos los palos de Paulino es decir por ver cómo es un autor que en ocasiones parece que necesita 40 para no tener que decir que necesita 40 páginas para poder explicarse sino que si le das dos o tres desde luego puede hacerlo yendo de una manera muy concisa y ahí están estos dos textos que se publicaron en Calle del Cinema de España este texto sobre Orson Welles otro texto magnífico yo creo sobre Godard que con mucha gente que me he encontrado me lo han solido recordar muy a menudo el cine arte sin imágenes el texto sobre Manuel Gutiérrez Aragón el texto sobre Orson Welles y no quiero terminar sin llamar la atención sobre el segundo texto Intacta la ansia la esperanza extinta que yo creo yo siempre digo que yo no conozco ningún texto igual no sé si lo habrá digo yo que lo habrá pero yo desde luego no lo conozco así que discúlpenme por la aseveración excesiva pero es realmente es un texto en el cual un cineasta escribe poniendo en escena el hecho de que ya no es cineasta de que ya no va a ser posible hacer más cine y el modo en el que lo expone es realmente muy dramático también divertido sobre todo porque muestra que digamos es un cineasta mostrando que ya no puede hacer cine pero mostrando que podría hacerlo perfectamente porque lo que hace es explicarlo imaginando escenas imaginando narrando cosas que han sucedido hablando de la dificultad para despertarse temprano de un encuentro con un electricista que había trabajado en un rodaje imaginando una escena de un concurso televisivo que es antológica a mi juicio etcétera y en fin simplemente ya para terminar mi consejo mi consejo sería mi consejo particular dado que el libro van a observar que no tiene imágenes y hay descripciones muy precisas es mi consejo es ver las películas antes de cada artículo yo personalmente recomendaría si acaso leer el artículo ver la película y volverse a leer y volver a leer el artículo aunque Paulino en la presentación de Santander la semana pasada también propuso y ahí está la importancia del presente de Paulino Biota es empezar por el último es decir empezar por el vértigo de la rectificación e ir yéndose hacia atrás de una manera muy parecida al modo en el que Paulino ha expulicado a veces el trabajo del analista cinematográfico como alguien que remonta el curso del río para ir hacia el lugar donde nace alguien que ve una película y empieza a intentar identificar todo para ir remontando el río hasta llegar al punto en el cual esa película propiamente nace las razones por las que surge y bueno no me entretengo no me entretengo más gracias de nuevo por su atención y espero mucho que les guste el libro gracias Rubén pasó la palabra a Víctor Erizi dice Víctor que quiere hablar yo primero pues no vosotros como vosotros prefiráis eso me parece muy bien yo se lo he preguntado tanto monta tanto monta la verdad o sea que nada entonces José Luis Tellez adelante esperemos que no se vaya la gente porque en ella no me aguantan a mí y al pobre Víctor no lo escucha nadie pero bueno pues no lo que habría que destacar en el libro aparte de todo lo que acabamos de oír que vamos casi casi da vergüenza intentar decir algo después de la precisión y la claridad de las palabras que me han precedido pero yo creo que sí hay una cosa que destacar en el libro es que siendo textos que están tan enormemente separados temporalmente la enorme unidad que hay de pensamiento y sobre la enorme unidad de estilo parece independientemente de que algunas de las cosas que diga en los primeros artículos por ejemplo no acabo de estar de acuerdo con ellas según dicen los últimos pero independientemente de eso si no fuera por ello se podría decir bien esto cuando está escrito antes o después porque la unidad de estilo y la claridad de escritura son absolutamente admirables y paradigmáticas a todo lo largo del volumen entonces yo diría que es un libro profundamente oportuno precisamente porque es un libro profundamente inoportuno y digo que es inoportuno porque es un libro todos los textos que hay aquí a pesar del tiempo que hay de elaboración entre unos y otros como son unos textos profundamente unitarios en realidad son unos textos que tienen cada vez más actualidad en el sentido de su oposición absoluta al discurso dominante y cuando quiero decir al discurso dominante quiero decir que hoy ya no hay verdaderos espectadores de cine no hay verdaderos espectadores de cine hablo en términos estadísticos si ustedes quieren porque se va al cine o las personas que van al cine lo mismo que van a ver una serie televisiva lo único que les interesa es hablar del argumento y por otra parte la forma narrativa del cine dominante se ha estandarizado de una forma tan absolutamente extrema que es que ve uno una película y es lo mismo que si viese otra no sé si me explico con independencia de las diferencias argumentales actores etcétera etcétera se ve una como se ve otra porque lo que no hay lo que no existe hoy día es el menor interés por renovar por construir por elaborar por preguntarse acerca de las estructuras narrativas que es precisamente de lo que este libro habla de una manera absolutamente ejemplar en el texto este que se ha citado hace un momento de intacta el ansia y la esperanza extinta ¿verdad? se habla precisamente de eso de como hay una manera estandarizada de ver el cine que es la manera estandarizada de ver el cine como se ve en televisión y habría que recordar en este sentido una frase de Godard que me parece que no la he encontrado en el libro pero que bueno está en la cabeza de todos que es famosa que dice que ver una película en televisión es ver una representación de una película no es exactamente lo mismo aunque el objeto mostrado sea el mismo pero la forma de reflexión es sustancialmente distinta paradójicamente y esto el propio Paulino lo dice en algún punto el cine el cine mudo los grandes maestros del cine mudo había en ellos una riqueza de código una riqueza de léxico que cuando llegó el sonoro se destruyó y que paulatinamente ha ido también desapareciendo él mismo lo dice en la página 75 en concreto dice que los grandes cineastas del mudo fueron los que más tuvieron que perder con los adelantos técnicos porque tenían una estética perfectamente autosuficiente y así es yo pensaba en una película cuando leía eso pensaba en una película que me parece que aquí nos habla de ella que es y que a mí me gusta mucho que es El viento de Víctor Siderström y es una película que bueno sale Lilian Gish que está maravillosa como siempre y bueno la película habla de muchas cosas pero el viento también es un significante del deseo y entonces hay una serie de secuencias y de planos en que la imagen de ella agitada por el viento se sobrepone con la imagen de caballos desbocados que corren eso no tiene ninguna función narrativa eso es una función puramente poética es una construcción puramente metafórica metafórica visual eso con la llegada del sonoro desapareció se podrían poner muchísimos ejemplos bueno todos los grandes maestros del mundo no hace falta Paulino lo señala pues eso de manera absolutamente certera ya digo en la página 75 pero vamos y entonces claro esa posición al discurso dominante no solo es evidente por el hecho de la de la inexistencia del público cinematográfico en cuanto que tal sino y esto es más aflictivo aún por la inexistencia de la crítica cinematográfica como tal en los días que corren quiero decir que bueno que en rotativos de la máxima difusión pues en fin hay críticos allí que lo único que saben decir es a mí me ha gustado a mí me ha aburrido me ha emocionado mucho esto claro ya me dirán ustedes que interés tiene pues ninguno y sin embargo esa es la forma de la crítica dominante que además claro luego recorre pues muchísimos en internet y demás recorre muchísimos territorios de palabras sobre el cine absolutamente conectados absolutamente anejos en ese periódico al que me refiero se ha llegado a leer que el crítico titular de él habla de una película me parece que era iraní que como le aburría mucho se marchó a la mitad y dice que eso es hacer crítica esto es falta absoluta de profesionalidad no se le puede llamar de otra manera y sin embargo eso es la crítica dominante y la crítica institucionalizada hoy la situación es que es verdaderamente grave por eso es en ese sentido este libro es una auténtica bomba explosiva porque claro es justamente todo lo contrario de esa situación de absoluta carencia de objetivos y de absoluta carencia de análisis que tiene tanto la manera de ver el cine como la manera de hablar de él porque este es un libro sustancialmente analítico mientras que en la crítica dominante hoy pues no existe en absoluto el menor barrunto de lo que es análisis Paulino ustedes lo saben y se ha referido aquí se ha dicho es autor de unas pocas pero extraordinariamente significativas películas yo quisiera por un momento recordar una de ellas que es Contactos desde el año 70 donde hay un momento toda la película es absolutamente excepcional pero hay un momento que me parece paradigmáticamente ilustrativo de cuanto se pueda decir sobre el tema que es son unos personajes que se supone que tienen unas actividades clandestinas estamos en pleno franquismo pero claro estas actividades no se saben en qué consisten y hay un plano que está más o menos situado hacia la mitad de la película en que la cámara está fija y hay dos personajes al otro está en una calle que está justo definiendo el eje el eje proscenio digamos de izquierda a derecha y hay dos personajes en la carrera de enfrente y uno de ellos empieza a andar y se mete por una calle lateral y camina en aquella dirección entonces la cámara acompaña su movimiento y entonces el personaje claro desaparece de nuestra vista porque empieza a descender por aquella calle para coger luego una paralela en la que estamos y entonces la cámara panoramiza y se vuelve hacia la izquierda poco a poco hasta que finalmente después de un rato ese personaje ha recorrido toda la manzana vuelve y se encuentra con el primer personaje que está con un reloj midiendo el tiempo y entonces dice y son las únicas palabras que se pronuncian dos minutos cincuenta y cinco segundos entonces eso es el argumento de la escena que el plano dura dos minutos cincuenta y cinco segundos que es lo que le cuesta al personaje dar la vuelta a la manzana es evidente que se está hablando de alguna acción probablemente de contenido político la que sea que se va a realizar pero nada se nos dice es un off absoluto si la cámara estuviera completamente quieta y viéramos al personaje desaparecer del cuadro por la derecha y luego regresar al cuadro por la izquierda la cosa sería diferente pero no la cámara se mueve y después la cámara se vuelve hacia el otro lado otra vez y recoge el movimiento del personaje que entra es decir la cámara tiene una autonomía con respecto a lo mostrado y si lo mostrado no tiene otra sustancia argumental que la enunciación del tiempo que dura el propio enunciado el movimiento de la cámara inscribe un punto de vista externo que no sabemos de quién es que es exactamente igual de opaco que el significado del movimiento rotatorio del personaje esto es verdaderamente crucial porque sitúa que la cámara pues está ocupando un punto de vista que puede ser el punto de vista de la policía o en definitiva el punto de vista de la muerte que va siguiendo al personaje y le retoma con posterioridad digo todo esto porque si ese plano y toda la película todo contactos es una profunda una película profundamente enigmática ¿verdad? porque es una película que todo se desarrolla en off sin embargo este libro es justamente la antítesis en este libro todo es on todo está en plano todo hasta el elemento más ínfimo de aquello que se va a analizar está ahí por algo para algo dándole sustancia y organizando el discurso del cual forma una parte entonces lo primero que habría que destacar del libro es su valor literario antes lo he dicho la claridad la transparencia hay una deliberada Paulino escribe muy bien escribe extraordinariamente bien pero hay una deliberada voluntad de evitar de evitar que en ningún momento nada pueda perturbar la legibilidad del texto hay una deliberada voluntad de la humildad descriptiva de la humildad analítica que el libro sea profundamente legible para cualquiera él que teniendo como tiene una enorme capacidad poética sin embargo deliberadamente hasta cierto grado pero en fin renuncia a ello en aras precisamente de la legibilidad y de la inteligibilidad de lo que en ello se va a describir hay esa voluntad de humildad hace bastantes años ya coincidimos en Valladolid Paulino y yo y él nos dio una conferencia o yo no sé cómo llamarle aquello porque fue absolutamente memorable en que analizó precisamente esta película que está aquí en la portada que es Río Grande ¿te acuerdas Paulino? que es Río Grande de John Foro que es una película maravillosa magnífica y de la que hay pues un análisis maravilloso magnífico aquí al final que justamente de lo que se habló en la conferencia aquella era extraordinario verle la claridad de ideas el apasionamiento la emoción con que había al mismo tiempo la contención con que hablaba y con que analizaba el objeto y de qué manera nos mostraba que hasta el detalle más ínfimo de la película era absolutamente necesario y estaba absolutamente ligado a la construcción general del sentido el famoso plano al final ya cuando ha pasado todo que viene avanzando por todos los chicos que han participado y llega al hijo de John Wayne y de Mauro Nojara ¿verdad? y justo cuando llega a la cámara el muchacho se levanta entonces claro podría estar sentado allí y la cámara pasar y mostrarle no él se levanta cuando llega a la cámara pero no está levantado de antes esto lo encontramos en ciertas películas por ejemplo de Renoir esa idea de que es la cámara la que organiza el sentido y precisamente el momento en que pasa por él es cuando el chico se levanta bueno por la función argumental que ese muchacho desempeña a lo largo de la película que es absolutamente sustancial y entonces ese levantarse del actor en ese instante no es un detalle anecdótico ahí está ahí está concentrado todo el sentido de la película pero es que en cualquier otro de los múltiples detalles que están aquí analizados también está también la integridad del sentido del film esto está maravillosamente puesto de manifiesto en los textos que ahora se presentan y claro sobre todo es lo que nos demuestra la existencia de un cine que hoy por desgracia casi es ya inexistente en que hay una coherencia profunda de relato que es la misma coherencia profunda de escritura que nos encontramos en los artículos en los análisis que en el libro de esas mismas películas se contienen y claro el famoso texto al que tú has hecho referencia hace un momento el del criptólogo y el vampiro pues es un texto magnífico en que habla hay un momento que habla de la manera que tiene Godard de ver pues un momento un instante brevísimo de una película por otra parte memorable que es tiempo de amar y tiempo de morir cuando Liselot pasa por debajo de una valla ¿verdad? y entonces él señala cómo Godard se extasía recordando ese momento pero no hace ningún análisis y dice que es que tal vez ese es el vampiro claro que tal vez lo mejor para el cineasta es ser vampiro y no ser criptólogo porque claro el criptólogo está en la obligación de mostrar por qué ese paso por debajo de la valla pues colabora como decíamos antes con el muchacho que se levanta colabora al sentido total del film entonces está maravillosamente señalado es más se permite se permite decir algo así lo tenía que haber apuntado pero no lo hice como que quizás mejor para el cineasta no ser un buen criptólogo y habría que añadir claro que para ser un buen criptólogo mejor no es uno cineasta se basa sobre todo en los famosos textos de los famosos textos de cinematográficos de Godard que como ustedes saben empezó escribiendo y que son textos muy bonitos que tienen un gran interés pero que desde luego de modo alguno son análisis fílmicos son pues otra cosa diferente y claro en ese mismo texto acaba diciendo fíjense ustedes que esto está muy bien habla de André Bazán y de Robin Bull y dice que si la crítica inventa sus hallazgos pueden ser más interesantes que las películas pese a estar ocasionalmente equivocada y añade los textos de André Bazán son más productivos los errores de André Bazán son más productivos que los aciertos de muchos otros solamente hay una cosa censurable en ese maravilloso artículo y es que habla bien de Susan Sonta y eso no se lo puedo perdonar pero bueno es un texto antiguo pero claro es de contra la interpretación de contra la interpretación yo sigo pensando que es un libro muy interesante hombre aquel texto estaba bien pero piensa en Zulawski pero sí claro claro aquel texto estaba bien pero todo lo que había ido después en fin es que José Luis sostiene que las primeras películas de Zulawski están muy bien pero que luego no hay mucha gente más lo comentábamos hace un momento a propósito de Bresson que hizo su primera película y ya era la última película de Bresson y bueno es tan maravillosa como la última o al revés ¿no? claro entonces bueno también el tema de la de la de la traslación del cine de montaje y el cine del plano secuencia que también lo has comentado tú antes ha dado pie a alguna reflexión les he dicho hace un momento que él se contiene lo más posible ante la formulación de escrituras metafóricas poéticas porque lo que le interesa tiene una gran disciplina y lo que le interesa es la claridad de lo que va de lo que va a contar que sea inteligible que sea elegible bueno pues hablando de Ordet de Ordet bueno la secuencia de la resurrección de Inger que probablemente es la secuencia más grandiosa de toda la historia del cine vamos no sé es algo absolutamente excepcional fíjense ustedes aquí no ha podido sujetarse y fíjense ustedes lo que escribe que por otra parte es de una vamos es dar en el clavo ¿no? dice Inger resucita porque la cámara no puede dejar de mirarla porque efectivamente es un plano larguísimo aunque ya está tumbada y el plano continúa y continúa y continúa y acaba y ya mueve los dedos y ese instante en que mueve los dedos bueno eso es algo es algo de una potencia expresiva inexpresable ¿no? y se dice así Inger resucita porque la cámara no puede dejar de mirarla la muerte no puede soportar la fijeza de esa mirada continúa y todavía dice después Jesús mira como lo hace la cámara con lo cual claro ya da un salto más y llega a esa dimensión en que habla de esas cineastas de la continuidad y cineastas del montaje y habla claro de estos como cineastas religiosos cineastas del milagro en el sentido de que bueno transfiguran la realidad ¿no? entonces ahí estamos ya en un punto con esto de la escena de Inger de la resurrección de Inger estamos en un punto verdaderamente bueno trascendental porque el personaje del loco que el loco es el que ha visto el futuro y por eso está loco al final de la película ha bajado de su locura y entonces va ante el cadáver y dice el que dice las palabras que se atribuyen a Jesús cuando resucita a Lázaro levántate y anda y entonces se lo dice y claro la cámara empieza a mirar a Inger Inger tiene que resucitar no puede hacer otra cosa evidentemente pero la segunda dimensión esta dimensión que señaló Paulino de que resucita porque la cámara la mira eso vamos si hay una forma absolutamente materialista de hablar de la grandeza del cine es esa frase verdaderamente memorable Inger resucita porque la cámara no deja de mirarla efectivamente así es pero es que además esto se superpone con el hecho de que Johannes ha pronunciado las palabras que se le atribuyen a Jesús y entonces ¿qué pasa? que es que el pasado la resurrección de Lázaro se hace presente sin dejar de ser pasado claro eso es justamente la esencia de la tragedia esa es la esencia de la tragedia el pasado que se hace presente sin dejar de ser pasado por eso los mitos son eternos y claro esta secuencia absolutamente memorable une esas dos dimensiones la actualidad y la eternidad la eternidad en el sentido de la presencia ubicua de todos los presentes de todos los tiempos ¿no? en fin es un film memorable pero es que el análisis que hace Paulino no es menos memorable vamos con lo que les he dicho creo que está de manifiesto leanlo ustedes porque es que es verdaderamente excepcional ese texto claro luego ponen contacto y esto además el final del artículo se va en una dirección ya casi como humorística bueno humorística pero tiene como cierta ironía y es muy bello cuando habla que lo has dicho tú antes también de lo de la velocidad de fluencia claro hay cineastas que funcionan solamente a través del montaje sobre todo otro es Ozu por ejemplo que me parece maravilloso contra Mizoguchi que sería por el contrario los grandes planos de secuencia ¿no? y entonces dice que esa velocidad de fluencia o velocidad de sedimentación o en definitiva la espera dice él podríamos medirla y entonces sabríamos si nos encontramos y fíjense ustedes en el orden en que nombra los cineastas ante un Ophuls un Rossellini un Renoir un Michoguchi o un Dreyer el más lento evidentemente Dreyer claro esa velocidad de fluencia no es algo mensurable y sin embargo es profundamente cierto profundamente acertado es una reflexión que sustancialmente es poética como la de la resurrección de Ingrid y sin embargo esa manera poética de explicarla es profundamente materialista profundamente real desde el punto de vista de lo que es el análisis cílmico y claro hablando del plano secuencia en otro artículo posterior compara Mizoguchi con Tatí que también funciona en plano secuencias y sus planos secuencias como muy bien dice él que su plano secuencia en Tatí no es secuencia es un plano secuencia sin secuencia porque es otra cosa completamente diferente y claro porque ese plano secuencia no tiene ni principio ni fin es otra cosa y señala a continuación con gran pertinencia que Tatí es uno de los pocos dice que ha inventado el cine compara luego a Tatí y a Fellini a Tatí y Godard y hace una observación extraordinariamente penetrante sobre este tema del montaje y de la continuidad que es en Obudesuflo cuando están desmantelando y se están llevando las cosas de la habitación señala Paulino con mucha pertinencia que hay un batiburrillo de planos en que además están cambiados de orden de lo que por lo que están haciendo allí se tendría que contar en otro orden de montaje distinto y sin embargo Godard no hace eso Godard mezcla todos los tiempos y Paulino señala con extraordinaria pertinencia que claro que eso en realidad es un bloque que es puramente poético puramente metafórico y ahí entonces nos enlazamos con lo que señalábamos al principio la ausencia aparente de la metáfora poética tan evidente en el cine mudo y que sin embargo en el cine sonoro bueno pues aquí hay una evidencia de esa metáfora pero de otra manera totalmente diferente a través de una exacerbación del montaje supongo que es esto lo que pretendes señalar si se bajaron más interpretaciones posibles es un texto de una grandísima riqueza léanselo ustedes porque vamos porque aunque estuviera aquí hablando todo el día no me daría tiempo vamos ni para decir una décima parte de los aciertos que tiene el volumen ¿no? y claro esa y con esto ya casi casi voy a acabar esa constancia de la idea de la tragedia que es el pasado que se pone en el presente sin dejar de ser pasado por ello que lo tienen ustedes para parece que hay personas que todavía son creyentes del cristianismo y van incluso a comulgar y tal bueno pues estas personas el mito de la comunión es un mito esencialmente trágico en el sentido de que el sacerdote al pronunciar las palabras que se le atribuyen a Jesús en la última cena pues entonces resulta que las especies eucarísticas mantienen los accidentes pero cambia la sustancia lo que tú decías aquí de que se transustancia pues exactamente es exactamente la esencia del mito del mito trágico y ese mito trágico claro pues es la constancia del pasado o la presencia del pasado en el presente lo que decíamos antes de la resurrección de Inger este tema está mucho más cerca de lo que parece quiero decir más cerca de nuestra vida cotidiana hace no mucho cuando esta señora que es la alcaldesa de Barcelona Ada Colau a poco de llegar a su cargo pues dijo una frase verdaderamente memorable tan memorable que se le echó encima no ya toda la caverna sino todos los supuestos progres que es que dijo hay leyes que son injustas y por tanto no se deben obedecer en ese momento Ada Colau era antígona ella era antígona en ese instante y estoy seguro que no ha leído el libro de Sófoc perdón no quiero no quiero ofender en absoluto a esta dama diciendo esto pero me da la impresión por su manera de hablar que no ha leído la tragedia clásica y sin embargo en ese instante ella estaba encarnando a ese personaje trágico que decía eso frente a la infamia de Creonte que quiere dejar a Eteocles sin 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 sepultura ¿no? entonces fíjense ustedes como es que los arquetipos trágicos están mucho más próximos están mucho más vivos de lo que de lo que se pueda pensar y precisamente algunos artículos de Paulino justamente manifiestan el ejemplo que he puesto de 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 Orbe pues es evidente ¿no? pero muchos de los artículos de Paulino manifiestan justamente esa constancia del elemento trágico cuando digo el elemento trágico hoy se dice tragedia y es que ha habido una inundación o que ha habido un tiroteo en Puerto Urraco hay que decir muy bien pero esa no es la tragedia la tragedia es otra cosa pero claro como se emplean las palabras de cualquier manera pues se dice hay ha sido una tragedia porque han muerto tantas personas esto puede ser lamentable dolorosísimo etcétera pero la tragedia es otra cosa la tragedia es esa esa evidencia del tiempo esa evidencia de la de la sustancia del tiempo del bueno la sustancia del arquetipo que se inscribe dentro de lo dentro de lo concreto sobre el libro y también lo has señalado tú el precioso artículo sobre el cine de Manuel Gautirro de Aragón me parece muy interesante como insiste Paulino en algo que tiene que ver con esto mismo y es como su cine se basa sustancialmente en cuentos en cuentos infantiles en cuentos tradicionales y sin embargo son películas que hablan del presente histórico en que están hechas hablan del franquismo y de bueno de problemas pues el caso digamos más excepcional en ese sentido sería Sonámbulos que es una película profundamente metafórica a mí me parece bellísima dicho sea de paso pero él señala con mucha pertinencia que estos estos films están construidos sobre todo a partir de cuentos desde el punto de vista del cuento popular de la narración tradicional de cómo están articulados claro no es casualidad naturalmente esto dicho entre paréntesis que que un tira de Aragón le ha dedicado mucha atención al Quijote al libro del Quijote además de varias de varias formas que por cierto el del caballero Quijote es un film verdaderamente notable realmente pero vamos otros filmes igualmente notables suyos tienen una profundísima conexión con la historia bueno con la historia con la historia popular con la historia en el sentido folclórico porque claro lo folclórico lo popular es también esa constancia trágica de lo bueno del pasado en el presente esa constancia trágica del arquetipo y claro lo mismo pasa en el estudio magnífico magnífico sobre una de las más originales películas de Manuel de Oliveira que es Los Caníbales que además curiosamente es que es una ópera que es una cosa verdaderamente sorprendente es una ópera cinematográfica y bueno hay un análisis de ese film que es absolutamente extraordinario y que de alguna manera incide precisamente en este aspecto porque claro si hay una cosa fuera de tiempo y mucho más de tiempo fílmico es una ópera que es algo absolutamente artificioso absolutamente antinatural porque hablamos pero no cantamos pero como dice el presentador que además lo dice con gran ironía al comienzo verán ustedes que en esta película es todo cantado porque vamos a hablar de las clases elevadas de la aristocracia que esos no hablan cantan una cosa más de una ironía y de un encanto extraordinario la película es bueno maravillosa que te voy a contar somos los entusiastos del film de Oliveira y entonces bueno pues eso eso lo dice maravillosamente maravillosamente aquí lo mismo que hay claro otro análisis el análisis de Río Bravo de Río Grande perdón bueno quizás si empiecen ustedes por él porque claro se van a quedar tan extraordinariamente deslumbrados que luego cuando vuelvan atrás y empiecen a leer el libro pues digamos que cobrará todo muchísimo mayor sentido pero yo también les recomendaría que comiencieran con el análisis de una mujer de París que aparte de ser uno de los textos fílmicos más extraordinarios que se hayan hecho nunca y absolutamente insólitos dentro del cine de Chaplin en concreto en la película bueno pues hay un análisis aquí de una mujer de París que es que es de no creérselo es de no creérselo el grado de análisis de detallismo con que ha maravillosamente estudiado como es la película bueno pues está está aquí que le voy a decir en definitiva que este es un libro que da muchísimo más de lo que promete parece simplemente una recopilación de textos pues no es un verdadero vamos un verdadero estudio global universal sobre el fin de todos los tiempos sobre todo de las películas de las que no habla que de alguna manera están inscritas también en aquellas que sustancian la palabra esa palabra elegante enormemente didáctica que domina todo el volumen así es que bueno un libro absolutamente necesario absolutamente imprescindible y yo les voy a decir por lo que he dicho ya en alguna otra ocasión y además en este mismo ámbito bueno hace poco hablando aquí de un disco aquí en el Círculo de Bellas Artes sobre el folclore de la región de Kedugú y les dije a los espectadores lo mismo que les voy a ustedes a decir ahora cuando salgan ahora se compran ustedes dos ejemplares uno para cada uno de ustedes que lo van a agradecer leenla y otro para regalárselo a una persona de su afecto porque le va a cambiar la vida a esa persona cuando lea el libro de manera que no me queda sino decirle a Polino que muchísimas gracias por haber escrito esta colección sensacional de ensayos y por supuesto a los editores muchísimas gracias por haberla puesto a nuestro alcance de manera conjunta y ya no tengo más que decir muchísimas gracias voy a pasar la palabra a Víctor Erize bueno yo quiero sumarme a la felicitación a los editores de esta antología espero que sigan otras porque Paulino tiene todavía un buen caudal de textos que merecen la pena ser conocidos yo confieso que solo he tenido acceso al libro hace 48 horas y aunque parte de los textos los conocía ya de antemano hay uno que nada menos dura 141 páginas que solo me ha sido dado la posibilidad de echarle un vistazo un poco por encima en cualquier caso en cualquier caso esta antología es la demostración palpable de que la crítica o comentario cinematográfico puede y debe pertenecer al orden de la creación y en este sentido lo que se desprende de él también es la relación existencial que el autor mantiene con el cine y las películas una relación que desborda ampliamente la categoría de director de cine parece que solo consideramos en general que son cineastas aquellos que ruedan y hacen películas no lo pienso así yo pienso que el espectador incluso de cine es un cineasta impotencia y de algún modo también Paulino en un pasaje de uno de sus textos reivindica un poco la opinión de Jean Renoir cuando invitaba al espectador de cine a fantasear sobre la película que había visto a crear su propia película fantasear sobre aquello que había visto yo creo que el espectador también es un cineasta potencia pero que entiendo por relación existencial pues un elemento que no solo es de conocimiento que vertebra vertebra absolutamente la existencia del autor que puede incluir la realización profesional de películas puede incluirla o puede no incluirla pero que esa relación existencial como digo es el elemento fundamental la vía de conocimiento fundamental del mundo de la realidad y de uno mismo esta relación existencial no se da en todas las personas que se dedican al cine o que incluso dirigen películas e incluso la calificaría que entraña aquello de algún modo que decía Borges a propósito de la literatura cuando le preguntaron que maestro que es para usted la literatura y dijo una forma de destino bien yo creo que Paulino está marcado por ese designio y en todo lo que hace se manifiesta esta relación existencial con una tensión perteneciente como es él a mi generación él ha llevado adelante con reducidos medios como ninguno que es el tema de la transmisión yo creo que hay una quiebra quiebra advierto porque tengo contacto con los jóvenes con los jóvenes que empiezan a hacer películas que quieren hacer cine y detecto casi siempre un problema un vacío la quiebra en el acto de la transmisión en eso yo creo que en parte la única persona o la persona a la que veo una dedicación más constante desde sus posibilidades a vivir el hecho y a resolver el hecho de la transmisión es Paulino Ullota los demás lo hemos intentado quizá con mejor o peor fortuna y este es un tema que nos remite al estado actual de la cultura cinematográfica en nuestro país que podríamos decir que es el estado actual de nuestra cultura sin especificar de su fragilidad de su vacíos extraordinariamente considerables en materia de educación hay unas fallas sustantivas en la formación del ciudadano con respecto al hecho cinematográfico a las películas y que oyendo las intervenciones que me han precedido muchas veces me preguntaba interiormente bueno como si estamos aquí hay entre nosotros una gran complicidad pero afuera en la calle donde se prolonga este discurso o esta consideración en un tiempo verdaderamente de crisis generalizada donde donde el cine ha dejado de ser lo que fue durante un siglo de existencia donde la imagen fotoquímica ha sido ya desplazada por la imagen digital y donde lo que se plantea ahora con la imagen sedicentemente cinematográfica si es capaz de capturar una imagen del mundo o está consagrado a fabricarla exclusivamente a fabricarla al amparo del gran poder que puede ejercer la imagen digital en este contexto es decir todas estas visiones que son imprescindibles porque nos remiten verdaderamente al origen o sea Paulino lo que hace en sus consideraciones es subir ir por el río hacia el nacimiento de ese río y naturalmente ahí encuentra a los grandes fundadores del lenguaje a los grandes creadores de formas los grandes creadores ahora prácticamente ya no hay grandes fundadores ni creadores de formas probablemente el último el último ha sido Jean-Li Godard pero eso ya desaparecido del paisaje de los cineastas incluso de aquellos que son los más valiosos y trabajan en la periferia entre los textos hay uno que siempre que lo leo me siento directamente concernido que es intacta el ansia la esperanza extinta desde mi condición de cineasta o director que ha hecho muy pocas películas y muy espaciadas en el tiempo este es un texto de verdad de verdad que me conmueve una y otra vez no se puede decir mejor con más inteligencia y también con más humor el de describir esta situación que es como una despedida de si es verdad de la acción de la reacción de películas pero en absoluto es una renuncia a seguir siendo un cineasta de los pies a la cabeza como lo es Paulino y que lo demuestra ampliamente pues en cualquiera de sus textos por ejemplo en Vértigo en el capítulo que se titula Prefiguración de una percha que describe el momento en que Judy y Scottie James Stewart y Kim Novak se encuentran en un hotel describe la escena plano a plano valorando el encuadre la iluminación el ritmo ahí hay un cineasta un director también conocedor de todos los resortes de la oficia y eso es algo valiosísimo porque no se da con frecuencia no se da con frecuencia esto entre las muchas virtudes luego el vampiro y el criptólogo pues yo creo que es un texto de lectura obligada para cualquier persona que que quiera dedicarse a la escritura cinematográfica a escribir crítica o comentarios me parece un texto que podría considerarse canónico con unas metáforas absolutamente extraordinarias la triple metáfora la triple metáfora del policía el juez y el médico verdaderamente magnífico en definitiva yo estoy de acuerdo con Paulino en una cosa que el verdadero creador de sentido más que el artista sería el crítico en cuanto a las citas de las que están triunfados los textos todas me parecen que que son oportunísimas no denotan un conocimiento de la literatura de las de las otras artes no muy considerable no que amplían las resonancias de unas películas lo que late en el fondo pues es quizá algo que es difícil de de describir en palabras no yo recuerdo quizá es una suerte de 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 pulsión hacia el conocimiento que uno encuentra por lo menos en mi caso por pura casualidad no yo a los 17 años tropecé con un ejemplar de la revite de cinema en francés que era una publicación anterior a los callers donde leí por primera vez un artículo de un tal André Basen que se llamaba nada menos que William Wyler o el jansenista de la puesta en escena verdaderamente el título era tan excepcional con respecto a todo lo que había yo leído a propósito del cine que a partir de eso busqué en la medida de lo posible estoy hablando de los años 50 del siglo pasado todo lo que viniera firmado por ese escritor por ese autor y ese se llamaba como digo André Basen a partir de eso que se inaugura en uno pues algo que yo también creo que descubro en Paulino y en muchas de las gentes de mi generación que nos hemos acercado al cine sin abdicar de llevar a cabo también una cierta reflexión sobre el lenguaje con los medios a veces rudimentarios con los que contábamos obviamente pero nunca hemos separado verdaderamente el hecho de hacer películas del hecho de reflexionar sobre las mismas del conjunto de esta antología yo no creo que se se desprenda una nueva teoría del cine una nueva pero sí un análisis una exposición de lo que han sido verdaderamente los elementos fundacionales de lenguaje cinematográfico con una claridad con una transparencia con una vocación didáctica que me parece ejemplar y bueno es poco más lo que podríamos estar aquí hablando por ejemplo de la escena esa memorable de Dorret yo no sé si es la más hay tantas en la historia del cine es la más grande podría podría asumir incluso eso y lo que me parece en ese momento es que el cine revela sus potencias porque el cine es como decía va a ser un arte funerario porque es capaz de embalsamar lo real cuando encuadra en su féretro la cámara espera espera pero espera como espera Nanook cuando está intentando cazar la foca eso solo lo hace el cine es el privilegio y por eso tiene que resucitar si hubiera cortado el plano se hubiera acortado la duración en un montaje analítico simplemente la cámara espera no tiene más remedio que resucitar porque el cine una de sus cualidades más grandes que no lo tiene es capaz de resucitar a los muertos y esa mirada de la cámara que quizá no se ha dicho en esa secuencia final de Ordet además coincide con la mirada de la niña también de la de Johannes pero Johannes ha recuperado la cordura y parece que él mismo desconfía de sus propios poderes pero la niña todavía confía en lo que le prometió su tío entonces creo que la mirada de la niña de alguna manera se pone en paralelo en el montaje con la mirada de la cámara pero bueno seguramente volverá a salir Ordet antes de que acabemos la mesa así que voy a pasar la palabra sin más a Paulino si bueno yo creo que no voy a decir nada estoy un poco abrumado claro me ha gustado muchísimo lo que ha dicho José Luis que es un viejo amigo de hace muchísimos años de hace no sé además no solo amigo sino que también yo tuve una productora y tú hiciste el dibujo de la productora o sea que con eso está dicho todo luego la productora quebró etcétera y también por lo que ha dicho lo que ha dicho Víctor diré lo que se dice en estos casos o ojalá lo que han dicho tuviera algo de verdad bueno no se me ocurre nada que añadir en todo caso he apuntado una cosa cuando tú has dicho que creo que claro que es una cuestión tú y yo hemos hablado muy poco de cine y hemos tenido muy poca relación pero yo creo que pues eso como somos de edades parecidas y aunque tengamos unas experiencias muy diferentes pues y es verdad yo creo que somos de las personas que reflexionamos sobre el cine pues tampoco es tan extraño que tengamos ciertas reflexiones en común y cuando has dicho el problema de la quiebra en el acto creo que lo has llamado así la quiebra en el acto de la transmisión claro eso para las personas yo creo cineastas como somos nosotros tres porque yo te considero a ti cineasta también bueno sí pero por lo que ha dicho un pobre aficionario que me mato ya bueno pero tienes el cineasta eso sería una cuestión inacabable pero bueno las personas más o menos de nuestra edad que nos hemos formado incluso muchas veces en conexión unos con otros y tal pues hemos aprendido del cine que nos precedía hemos aprendido de la tradición cinematográfica y yo me he empeñado siempre en eso y únicamente quería decir que por eso el libro se llama La herencia del cine ese es el título que yo creo que es clave un amigo me encontró esta foto es una foto muy graciosa es una broma que hicieron en el rodaje de Río Grande y como el análisis más largo que hay en el libro sobre esta película pues no quedaba impropio ponerla en la portada y es una foto de John Wayne que es el protagonista de Río Grande con su hijo que entonces tenía ocho o diez años y que hace un pequeño papel aparece como niño en la película pero que en esta foto por hacer una broma se ha vestido como su padre e incluso se ha puesto los bigotes y la perilla de su padre es una foto humorística pero yo creo que da muy bien la idea de transmisión generacional y entonces al ver la foto pensé esta foto habría que usarla y pensé que un título para el libro podría ser La herencia del cine y lo que Víctor como siempre lo ha expresado maravillosamente pero lo que había en mi idea era esto que ha dicho Víctor el problema de la transmisión de la tradición de la transmisión del conocimiento el cine lo debemos heredar si nos negamos a heredarlo si no aceptamos esa herencia bueno el cine y la música y cualquier todas las tradiciones y las tradiciones míticas etcétera entonces yo creo que esta es una cuestión esencial es decir o tenemos amor no se me ocurre otra palabra por la obra de los que nos han precedido y nos infunde nos alimenta o si no vamos a ser unos eternos analfabetos y entonces bueno me gusta mucho lo que has dicho Víctor porque sin haberlo pensado conscientemente yo me he puesto a dar clases para ganar un poco de dinero porque con el cine no podía ganar dinero pero con dando clases sí entonces he dado clases de manera natural lo que a mí se me ocurría pues hablar de las películas clásicas que eran las que me gustaban he pensado pues oye si hablo de una mujer de París o de Ordet que a mí me gusta mucho pues igual como me gusta mucho pues igual puedo decirle algo a alguien que le pueda interesar porque si hablas de algo que no te gusta mucho es trabajosísimo pero si es algo que te gusta muchísimo pues igual y así empecé y nunca he pensado en el problema que tú has planteado claramente pero claro que es un problema es un problema real y ahora veo que sí como ya llevo 30 años dando clase no sé si he conseguido algo o nada pero bueno eso es lo de menos pero es verdad que llevo 30 años en que no se quiebre por lo menos en mí y en mis alumnos el acto de la transmisión yo he sido como una especie de intermediario de vehículo he querido ser entre los grandes cineastas del pasado y lo que tú has dicho muy bien la creación de la forma cinematográfica la historia del cine se puede ver como una historia de la creación de formas y eso es lo que yo he tratado durante los 30 años de mis clases la historia de la creación de las formas una historia formal del cine sin desmerecer que ya las películas de los hermanos Lumière son maravillosas pocas películas hay tan buenas como la de los Lumière ahí podemos encontrar ya toneladas de cosas pero bueno pero lo que ha venido de atrás entonces no sé no se me ocurre nada más que decir eso en el sentido del título del libro luego también ya se ha dicho pero lo diré yo también daros las gracias por vuestra presencia os lo agradezco mucho a todos agradezco como es natural al Círculo de Bellas Artes que se haya podido celebrar aquí el acto yo he vivido muchos años en Madrid y tengo mucha creencia por el Círculo de Bellas Artes incluso en alguna época el Círculo de Bellas Artes fue filmoteca estuvo aquí la filmoteca yo venía mucho en fin he venido al cine en fin tengo muchos recuerdos y además ahora está Manuel Asín que es mi hermano del alma yo no tengo hermanos de sangre pero tengo dos o tres hermanos de alma y el primero es él desde luego y así que os doy las gracias a vosotros y en fin en concreto a algunas personas que quiero muchísimo y que admiro como Gonzalo García Pelayo Carlos Heredero Miguel Marías Luciano Berriatúa que también es un amigo mío de cuando teníamos 20 años desde luego Víctor y José Luis en fin estoy un poco abrumado ya digo ojalá no se no se hayan equivocado demasiado estos señores y nada más daros las gracias también a la editorial claro sobre todo si me manda un libro a Caimán lo digo por ellos lo digo por ellos porque igual se vende algún ejemplar y como digo muchas gracias bueno y sobre todo a Rubén claro que es el que ha hecho todo el trabajo Rubén yo a Rubén no lo entiendo o sea no comprendo como ha podido dedicar tantos años pero bueno nunca lo he mencionado lo he mencionado ahora ya que estoy a calzón quitado pero bueno nunca he pensado por qué le dedica tanto tiempo a esto pues oye ya sabrá igual tiene oscuras oscuras razones de índole sexual que yo desconozco y prefiero no conocer pero bueno el que ha hecho todo el trabajo ha sido él así que si el libro es malo es culpa suya bueno pues insisto muchísimas gracias a todos a todos mis viejos amigos como como Rodrigo o Pablo Canga que acabo acabo de ver tu película La noche de antes que es una gran obra maestra del cine mire ahí tenéis un hombre ahí está ahí sentado ahí medio calvo y tal que es un verdadero cultivador de la tradición ha hecho una película de 17 minutos que se llama La noche de antes que es un no sé si tú habrás tenido ocasión de verla pero estoy seguro de que si la ves te emociona no lo voy a contar pero es una obra maestra de 17 minutos yo comenté tu película de 10 minutos que tiene que ver precisamente con esto con el acto de la transmisión se me ha ocurrido hacer un curso a partir de tu película pasando luego a la película que es origen y a otras películas que tienen mucha relación con la película que es origen he encontrado una similitud poderosísima entre el reloj de Mignelli y Viaggio in Italia de Rossellini y a partir de ahí se puede seguir elaborando y por ahí podemos extraer un hilo y me parece muy emocionante poder empezar con una película que se ha hecho este año no hace falta ir al nacimiento también quería he traído también también lo quiero mencionar hace poco ha salido este librito sobre Víctor con varios artículos que yo creo que es un libro muy interesante y en el cual hay un artículo mío sobre sobre alumbramiento una película de 10 minutos de Víctor que está incluida en una película donde todas las películas duraban 10 minutos y bueno si alguien si alguien que lee la herencia del cine le interesa pues quizá le podría interesar también la lectura de este otro libro también hay otro artículo mío que ya se ha mencionado y quizá todavía se puede encontrar en un libro sobre Jorge Oteiza y el cine Oteiza el escultor Oteiza para mí ha sido muy importante en mi formación estética sobre todo por su libro La herencia perdón Cuosquetánden y luego he descubierto que Víctor que es de San Sebastián conoció a Oteiza en la juventud y tuvo mucha relación con él Víctor y yo no hemos tenido relación pero quizá el contacto totalmente ajeno del uno con el otro con Oteiza en cierto modo también nos ha infundido bastante y sé que tú has hecho yo no he podido verlo todavía pero has hecho una instalación ahora en el Museo de Bellas Artes de Bilbao sobre Oteiza Bueno si es el protagonista porque se apodera del paisaje de su obra pero cuando el centenario de Jorge Oteiza la fundación del Museo Jorge Oteiza me encargó un documental pero yo no pude hacerlo en aquel momento no tenía tiempo y hablé a la fundación me pidieron ¿quién crees que puede hacer este documental sobre Jorge Oteiza? y digo indudablemente hay una persona y es Paulino Viota o Oteiciano de primera hora como Santos Zunzunegui también y sí efectivamente es otra cosa que hemos compartido la importancia desde el punto de vista de la formación estética de ese libro del año 63 63 yo finalmente no pude hacer ese documental pero he podido hacer una video instalación bueno pues creo que hemos hablado generosamente entonces sin más preámbulos también quería pasaros la palabra si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentar alguna cosa si alguien quiere intervenir ahora podría ser una buena ocasión si no bueno sí claro Javier no pero tampoco se trata de tampoco se trata de hombre los comentarios han sido tan tan apabullantes que no no te sabría qué decir desde luego podría decir que podría decir por ejemplo que a mí me cuesta mucho escribir porque hay esto son son tonterías pero bueno tienes que hablar de tonterías hay dos hay dos razones que me han inducido a mí a dar clases en vez de escribir una es el dinero las clases aunque sea una miseria yo llevo una vida absolutamente estética pero bueno aunque sea una miseria te pagan algo y por escribir no te pueden pagar y también otra es que lo escrito queda y yo tengo como como Víctor dice que yo no sé cómo lo ha dicho pero bueno que estoy como metido en el cine que bien pues entonces como estoy siempre metido en el cine cambio mucho de opiniones aunque aunque me parece muy bello lo que dice José Luis de unidad de estilo y tal no lo discuto yo el estilo no lo pienso yo escribo sin pensar pienso lo que digo pero no como lo digo pero cambio mucho de opiniones entonces a veces cuando leo cosas antiguas mías no estoy de acuerdo no es que me parezcan malas no es que me parezcan malas no me parecen malas pero no estoy de acuerdo pienso esta visión de la película es errónea es bonito lo que dice y tal pero no es verdad entonces en ese sentido me cuesta mucho escribir y por eso escribí este último artículo pero claro este último artículo ha sido una estupidez porque es un artículo gigantesco que ocupa medio libro donde yo quería dejar constancia de a donde he llegado pero ahora ya no estoy de acuerdo con el artículo ya estoy pensando en escribir otro que lo corrija hay que tener mucha personalidad para cambiar de opinión si pero yo debo tener mucha porque cambio muchísimo de opinión aunque desde luego los grandes maestros no los he cambiado he podido cambiar la manera de verles pero sigo pensando que Griffith o Einstein o Ford son buenísimos aunque lo que piense ahora de ellos no es lo que pensaba cuando tenía 20 años para nada pero eran tan buenos que son ya sabes como la típica cebolla que vas quitando capas y tal pero sigue teniendo al contrario cada vez más sustancia lo que he escrito yo por ejemplo sobre Río Grande ahora no lo hubiera podido escribir hace 40 años cuando vi la película o 50 pero entonces me gustó mucho también y yo creo que una de las cosas que que justifica de una vez por todas la existencia del vídeo es que ha posibilitado un trabajo como el de Paulino sin el vídeo la diferencia es que en estos 50 años tú has tenido en tu casa el instrumento capaz para visionar una y otra no hace falta que insisto es justo lo que iba a decir pero claro Víctor se ha anticipado pero exacto yo no tenía la menor intención de escribir ni de nada ni de dar clases ni de nada quería ser director de cine pero llegó un momento en los años 80 que ya no encontraba dinero era demasiado difícil encontrar dinero fue una crisis existencial total porque si yo no no podía dirigir películas ¿qué hacía? pero entonces coincidió en los años 80 con la aparición del VHS para mí la aparición del VHS y luego de todo lo demás pero vamos el VHS fue el primero ha sido esencial en mi vida como acaba de decir Elisa entonces yo me negaba a hablar de cine y a escribir de cine y a dar clases de cine no teniendo la película delante a partir de memoria o de nunca lo he hecho nunca lo vise hacer pero a partir del VHS empecé a dar clases hacia el año 88 o 89 yo no empecé a dar clases desde el año 89 y claro entonces ya me decía bueno es lo que tú Víctor lo ha dicho también que para qué insistir eso fue lo que a mí me decidió para mí dar una clase es como es como ir a juicio los alumnos son el jurado y tú eres pues el abogado defensor vamos a decir y el crimen es la película entonces claro para hacer para hacer la defensa y que el jurado dé un veredicto favorable tienes que tener pruebas entonces eso sí eso sí me cambió es lo que ha dicho él vamos y eso se nota hay muy pocos artículos míos antes del año 89 y son más bien genéricos o por ejemplo ese artículo donde yo me duelo me duelo de que ya no puedo hacer más cine que es un artículo funerario propiamente y tal pero que es verdad es un artículo que mucha gente me señala quizás es la vez que un director de cine siendo joven porque yo debe tener 35 años o así imagínate se da cuenta de que no puede seguir con su oficio y entonces eso es un tema eso es un tema eso es un tema yo veo que Víctor que también ha hecho pocas películas aunque son películas para mí claro como para casi todo el mundo prodigiosas cuando él decía que el último creador de formas era Godard yo pensaba no eres tú hay una coincidencia también en ti con Godard que gran parte del Godard último sin el vídeo no existiría tampoco las historias del cine de Godard que me parece una obra capital que se ha podido hacer gracias al vídeo claro efectivamente entonces yo ya empecé a hacer estos alegatos me convertí en abogado y empecé a defender películas porque podía tenerlas y dar prueba de ello sobre esta cuestión también de intacta el ansia la esperanza extinta a veces Paulino ha hecho como reflexiones que son impresionantes cuando uno las piensa recuerdo alguna vez que has dicho que nos decías Rubén, Manuel yo dejé de hacer películas a una edad en la que por ejemplo John Ford aún no había hecho la diligencia a esa edad ni la diligencia ni el delator Paulino hizo tres películas que bueno alguna de ellas la acabé a los 34 años la había empezado a los 32 o así la primera a los 20 19 no a los 18 18 incluso todavía Contactos a los 18 que es una película no la primera me refería a la primera que hice no fue Contactos a los 22 pero el primer largo lo hice a los 21-22 21-22 sí sobre esto también quería sobre lo que comentaba Víctor y comentabas tú ahora sobre el vídeo y claro estamos haciendo esta presentación donde bajo una pantalla de cine vacía en blanco en una sala de cine que también es un lugar atípico y que Paulino me preguntaba y decía bueno no hubiera sido más adecuado un salón de actos quizá y demás y hay una frase que Paulino creo que también le gusta que de vez en cuando la ha citado que es una frase preciosa también y que para describir esta circunstancia tecnológica en la que estamos ahora es bueno recordar una frase de Trifó que decía la sala de cine era la misa y el vídeo es el libro de oraciones es como el libro de oraciones y yo sé que Paulino sobre esta cuestión de la sala y del vídeo y demás tiene opiniones pues bastante poco convencionales pero creo que muy interesantes como él es muy partidario de ver las películas en vídeo de verlas en casa también por su por su condición de analista y de estar como decía Víctor sumergido realmente los que conocemos un poco la cotidianeidad de Paulino yo siempre digo no hay y perdonadme los académicos que estéis en la sala pero pocos académicos tienen las condiciones que Paulino se ha procurado con una vida también más o menos estética como él decía pero de trabajo de estudio él está estudiando todos los días las grandes obras de la historia del cine que tiene religiosamente clasificadas y estudia constantemente películas con un grado de entrega y demás o sea él se ha creado una especie de departamento para entendernos en su propia casa y está constantemente analizando bueno en estas circunstancias muy modestas a un tiempo pero bueno desde otro punto de vista el fruto uno de los frutos está aquí está en este libro entonces bueno yo quería preguntarte por esta cuestión de la sala de cine también que no no yo no soy enemigo de la sala de cine me parece muy bien lo que pasa es que me doy cuenta de que está en declive y que va a quedar reducida a las filmotecas es decir al museo del cine lo mismo que los cuadros de un museo cuando vas a ver al museo el Cristo de Velázquez el Cristo de Velázquez no se pintó para un museo se habrá pintado para un altar luego el contexto el contexto ya ha cambiado completamente de todas formas si quieres verlo pues puedes verlo en un museo hay un texto de Proust por ejemplo que se publicó en Le Figaro a principios del siglo XX sobre la cuestión de la no sé cómo se dice técnicamente ciertas iglesias en Francia quitarles lo religioso la laicización o no sé cómo qué y Proust estaba en contra Proust no sé si Proust era un hombre muy religioso su madre su madre era judía Proust estaba en contra porque decía que la arquitectura de la iglesia está completamente ligada a la liturgia de la iglesia esto es un todo y que si la descristianizas y la conviertes en un museo pues vamos pierdes 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 o sea lo que ves allí ya no es la iglesia entonces él no por razones religiosas sino por razones estéticas era contrario a un proyecto que tenía el gobierno de no sé cómo se dice de sacralizar o lo que sea las iglesias pero no para destruirlas y nada sino para que la gente pudiera visitarlas pero sin que se celebraran ceremonias religiosas él decía que todo iba unido que la no sé el coro las misas bueno entonces lo que yo lo que yo creo es que la nueva forma de ver el cine que es como si fuera un libro de oraciones o como si fuera un libro de poemas tiene también sus ventajas porque puedes ver una escena que te gusta muchas veces puedes ver una película que te gusta muchas veces es un desarrollo parecido al que ha tenido la literatura la literatura en la época de Homero era literatura oral y por eso era literatura en verso porque el Rapsoda no podía aprenderse textos tan extensos si eran en prosa pero en verso por las reduplicaciones por las rimas por los acentos etcétera se los podía aprender por lo tanto la gente no sabía leer y escribir el Rapsoda les recitaba la Odisea o la Ilíada o los actores hacían Antígona luego los libros manuscritos no tenían mucha difusión pero cuando se inventa la imprenta todo eso cambia el vídeo el VHS es nuestra imprenta entonces eso tiene sus inconvenientes pero también tiene sus ventajas porque por ejemplo la cultura se democratiza hoy día lo que pasa es que claro tenemos un problema muy interesante que es el problema de la quiebra del acto de transmisión hoy día un chico un chico que diga me gusta el cine como lo dije yo como lo dijo Víctor realmente excepto las películas desaparecidas por ejemplo Los Cuatro Diablos no va a poder verla pero excepto las películas desaparecidas con un esfuerzo mínimo de minutos puede ver cualquier película de historia del cine desde la entrada del tren en la estación de la ciudad hasta la película de Pablo Canga que ya se la habrán pirateado supongo y sin embargo no hay transmisión hay como una especie de paradoja que es que cuando tienes la biblioteca del cine en la red a tu disposición universal y puedes ver todas las películas de Víctor y dices en un solo día no lo haces y nosotros que no teníamos nada pues si un día ponían en Madrid en el extrarradio reponían dos semanas en otra ciudad de Minnelli pues ibas aunque fuera andando para ver una película que al fin y al cabo es una película menor si quieres es decir que la disponibilidad que tiene ahora el cine es maravillosa otra cosa es que la gente no la quiera utilizar pero es así las películas de cualquiera de nosotros Gonzalo las tuyas las mías cualquiera las puede ver no las puede robar ojalá las robas entonces yo sí yo soy muy partidario de estos medios actuales porque a mí por lo menos los demás que hagan lo que quieran pero a mí me permiten en cualquier momento ver cualquier película que deseo ver cuando vi tu película pues te puedes imaginar que al minuto siguiente vi el reloj que la tenía en casa claro claro entonces vosotros veréis quiero decir claro se plantea un problema yo creo esto se dice muchas veces el problema de la selección sí tenemos todo a nuestra disposición pero que vemos que vemos las películas de Marcel Carneo las películas de Renovar quiero decir si la gente no tiene criterio esa masa inmensa de películas por donde la seleccionan pero ahí está precisamente que no se quiebre el acto de la transmisión es decir que pueda haber personas que no porque tengan ningún tipo de autoridad yo detesto la autoridad absolutamente y yo solo doy clase a adultos siempre me he negado a dar clase a institutos porque a los institutos les llevan a los niños a la fuerza sí más o menos la fuerza como una actividad didáctica entonces yo no creo que se le puede enseñar nada a nadie que no va voluntariamente a recibir esa instrucción pero si alguien si yo digo voy a hacer ahora voy a hacer un curso creo si puedo que se llama me salieron callos por la patria es un curso muy curioso Juanetes donde creo que incluiré tu película por la de Binelli claro entonces bueno si alguien quiere ir a ver ese curso pues va y yo le hablo y si le sirve de algo pues eso es lo que hace y no se puede hacer nada Muy bien no sé si alguien quiere hacer algún comentario ¿Sí? Callos o Juanetes eran callos ¿eh? No, yo esto es una historia un poco tonta que he contado más veces no tiene mucho interés contarla pero bueno ya que me haces la pregunta lo contaré en un minuto no yo en ese momento fue cuando el Partido Socialista llegó al poder esa historia la conoce también Gonzalo Gonzalo García Pelayo que está aquí que es también un amigo muy querido mío y yo soy un admirador sin reservas del cine de Gonzalo yo creo que le pasó algo parecido y nos pasó a muchos otros viejos amigos que ya no me acuerdo casi ni sus nombres entonces cuando llegó el PSOE al poder Pilar Milo planteó la idea de que en España se hacían demasiadas películas y muy modestamente pequeñas productoras como la que tenía yo hacíamos películas de dos pesetas o no tanto aunque cuerpo a cuerpo fue una película muy barata pero bueno y entonces que había que hacer un cine que fuera competitivo con el cine americano y un cine competitivo significaba hacer menos películas pero que costaran mucho más dinero lo que significaba que el Ministerio de Cultura que apoyaba al cine español se centraría en apoyar películas caras entonces yo dije vale entonces encontré una historia que me gustaba mucho no la voy a contar ahora pero una historia que sucedía en una cárcel de mujeres en la guerra civil española y intenté y claro yo no podía escribir el guión porque yo ni soy mujer ni he vivido la guerra civil española soy demasiado joven aunque sea muy viejo entonces intenté encontrar una escritora de las que había entonces como Ana María Matute o alguna así que me pudiera escribir el guión pero como no tenía dinero después de un año o dos de intentarlo renuncié entonces dije bueno pues solución única hago yo de vieja escritora española entonces yo con la poca cultura que podía tener de haber leído los libros de estas señoras de Elena Quiroga pues escribí yo el guión pero eso ya me llevó un par de años total que cuando llevé el guión al ministerio ya no estaba Pilar Milo y no conseguía apoyo ministerial y sin apoyo ministerial no se podía hacer porque era una película relativamente cara porque era una cárcel de mujeres la guerra civil etcétera ahí sí fue cuando renuncié pero es que en ese momento era el año 87 y es ya cuando el VHS se había generalizado yo iba yo no lo tenía porque era tan pobre que no me lo quise ni comprar pero iba a ver películas a casa de Francisco Llenás que es un hombre que no ha salido aquí pero que quiero que salga porque Francisco Llenás ha sido una de las figuras más importantes en mi vida fue el fundador de la revista Contracampo donde uno de los factotums era el grandísimo José Luis Tellez y entonces ya cuando me ofrecieron algo me ofrecieron dar una clase pues dije pues sí yo no tenía yo no tenía nada pero tenía un amigo yo iba mucho a la filmoteca vivía en Madrid y tenía un amigo que tenía una colección de VHS enorme ya entonces y entonces le dije oye mira me podrías ayudar tengo que dar una conferencia y necesito unos fragmentos de pues eso me acuerdo era una mujer de París el último y el acorazado Potenkin y entonces él aunque quedó muy mal claro porque el VHS cada vez que lo copiabas perdía me copió unas escenas de una mujer de París el Potenkin y el último creo que he dicho amanecer pero era el último el último he dicho el último bueno pues el último y con esas trozos me fui a Burgos mi primera conferencia la di en Burgos a finales del año 88 y a partir de ahí empecé luego ya me empecé ya compré un VHS y empecé a hacerme yo con películas recuerdo que las primeras que compré fue la colección de películas de Isestein que salió más o menos entonces a finales del 88 exactamente me acuerdo perfectamente y eso ya cambió mi vida porque ya me he dedicado a dar clases con muchas dificultades pero claro tenía que ganarme la vida aunque fuera modestísimamente no te puedes imaginar lo poco que se gana o lo nada que se gana dando clases pero claro no haciendo nada en absoluto todavía se gana menos o sea que no, no yo hice un yo dediqué tres o cuatro años a ese guión que se llamaba vivir como la película de Kurosawa aunque no tenía nada que ver dediqué tres o cuatro años a ese guión ¿Empiezan por C? no el que los largos empiecen por C es una casualidad sí porque los tres largos de Paulino empiezan por C con tactos con uñas y dientes y cuerpo a cuerpo pues nada yo creo que vamos todos a comprar dos ejemplares del libro y luego estaremos confraternizando aquí en algún bar cercano o sea que si queréis continuamos insisto que muchísimas gracias y sobre todo los viejos amigos en fin para mí es una cosa quizá demasiado emocionante porque ya a estas edades ya empieza a ser todo todo desastroso pero bueno muchísimas gracias a vosotros muchísimas gracias Víctor muchísimas gracias gracias